Se trata de 10 contenedores de vidrio con imágenes de dibujos de Disney que se han instalado en distintos puntos de la ciudad para enseñar a los más pequeños la importancia del reciclaje. Una campaña de educación ambiental muy atrayente que invita a los niños a explorar en ella. Si ven estos iglus, acérquense, porque en esta ocasión también hay un importante premio para los que acierten las preguntas que hay tras este código QR. Que cuando vengáis a ver estos contenedores, pues que os fijéis que tienen un código de barras. Por favor, coger el móvil de papá y mamá y con su ayuda entrar en él y responder a una serie de preguntas sobre el reciclaje, preguntas en las que vais a aprender un montón sobre cómo reciclar nuestros residuos y si lo hacéis bien, que yo estoy segura que los niños almerienses lo van a hacer no bien, sino requete bien, que sepáis que entráis a un concurso, repito, a un concurso para ir a Disney. La campaña está orientada a los niños, a los niños de nuestro futuro, los que probablemente tomen las grandes decisiones para que tengamos un planeta mucho más sano que el que tenemos ahora. Y si la campaña en sí tiene 10 contenedores en la calle, aquellos que no puedan, también me gustaría contarlo, aquellos que no puedan ir, que no puedan salir o que no puedan verla o se les olvide ese código QR como siempre que comentaba la concejala, a través de la página web de miniglou.es, ahí vais a encontrar que también podéis participar en esa pequeña encuesta que se hace, donde se habla del reciclado de vidrio. La concejala de Sostenibilidad Ambiental Margarita Cobos ha destacado que Almería es una de las 10 ciudades de toda España que tendrá esta campaña durante la Navidad y que está focalizada en los niños, ya que ellos son el futuro de nuestro planeta.